Muy buenas tardes a todos los seguidores de mi canal hoy estoy por acá para hacerles una pequeña muestra en Banesco Online de lo que sería el aumento o la actualización del límite para realizar pagos a través de la aplicación Banesco Pago Móvil si estás acá es porque ya pudiste configurar lo que es tu Banesco Pago Móvil, para la configuración de tu Banesco Pago Móvil debes realizar dos configuraciones una, la afiliación de Pago Móvil y dos, el registro o activación de tu teléfono celular, para resumirte las cuentas rápido, en el registro de dispositivo activación y modificación lo que vas a hacer es lo siguiente aquí vas a variar lo que es el número telefónico de tu smartphone y además a tu smartphone porque debes instalar la aplicación desde tu App Store o desde tu Google Play en tu teléfono celular y además aparearlo por acá por la página de Banesco y a través de Pago Móvil la afiliación deberás hacer un pequeño registro para que puedas utilizarlo pero luego de esto y con las constantes de evaluaciones del país debes estar atento para que entre en esta opción y cada vez que el banco haga una modificación puede estar pendiente de las noticias puedes entrar o puedes ingresar acá marcas lo que es aplicación móvil y SMS y si te fijas por acá te dice el límite diario máximo permitido para Pago Móvil es de 60.000 si te fijas anteriormente yo tenía el monto viejo ahora voy a modificarlo por acá 60.000 60.000 esto no nos importa esto simplemente es la cantidad máxima de transacciones que podemos hacer en el día sin embargo como 60.000 bolívares tampoco es que es mucho yo igual coloco las 30 operaciones por si acaso y el monto máximo de límite permitido son 500 bolívares para Pago Móvil SMS la verdad Vanesco no se ha actualizado con esto y el servicio no es muy bueno además de que 500 bolívares no es nada pero yo lo mantengo actualizado y luego de que tú modificas los montos le das a aceptar él te hace una prevalidación le vuelve a dar a aceptar y debería llegarte un mensaje de texto recibes tu mensaje de texto con la clave de operaciones especiales le das a aceptar vacías tu código de operaciones especiales por acá le das a aceptar y él te dará lo que es la información de modificación de la actualización de montos en este sentido ya tendrás completamente actualizado lo que es el límite para pagos con Pago Móvil de verdad esto es bastante importante porque hay ocasiones en las que el servicio te saca la pata del barro si te gustó mi video compártelo por favor deja tu comentario por alguna duda y suscríbete a nuestro canal